Encerrada en mi vento, sento ojo y tira, mientras lloraba en mi guardia, me salía, me preguntaba si abrió la puerta que sabía, para salir de mi problema. Encerrada en mi vento, sento ojo y rica, mientras lloraba en mi guardia, me salía, me preguntaba si abrió la puerta que sabía, para salir de mi problema. Y en el momento en que lloré, ahí estabas tú, y en el momento de la piel a sobir tu luz, en el momento en que pensé morirte casi tú, fue ese tiempo que soy feliz porque estabas tú. Y en el momento en que lloré, ahí estabas tú, en el momento de la oscuridad no vi tu luz, y en el momento en que pensé morirte casi tú, fue ese tiempo que soy feliz porque estabas tú. Y ahí estabas tú, cuando lloré, ahí estabas tú, en mi oscuridad, ahí estabas tú, cuando pensé morirte casi tú, ahí estabas tú, aleluya, ahí estabas tú, ahí estabas tú, cuando pensé morirte casi tú, ahí estabas tú. Y ahí estabas tú, 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 cuando pensé morirte casi tú, ahí estabas tú, en mi oscuridad, ahí estabas tú, cuando pensé morirte casi tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, ¡Viva! ¡Ahí estaba tú! ¡Vení a cura! ¡Ahí estaba! ¡Cando me se volví! ¡Ahí estaba tú! 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 Ahí estaba tú No te veré Ahí estaba tú Me pido tu vida Ahí estaba tú Cuando me hice morir Ahí estaba tú Ahí estaba tú Ahí estaba tú Y yo no moriré aquí Levanto mis manos Levanto mis manos Y yo vivo Enseñar Que sigo vivo Que el proceso ha sido duro Y las pruebas sigo despedir Y he acuerdado Que el proceso ha sido duro Que el proceso ha sido duro Que el proceso ha sido duro Y yo no moriré Y yo no moriré Algo Canto mi cabeza, o levanto mis manos y alto mi voz Enseñar, la nueva soy la roma de sueños El proceso ha sido duro pero no es duro O la suave, la lluvia y mi vida lo sigo de pie Lo sigo de pie, lo sigo de pie Lo sigo de pie, lo sigo de pie Lo sigo de pie, lo sigo de pie 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 Yo soy yo, soy igual a mí, soy contigo de pie, soy contigo de pie Vamos, levántame, vía de guerra, vamos, levántate, vía de guerra Vamos, levántate, el suelo no es tu lugar, vamos, levántate, el suelo no es tu lugar Vamos, levántate, el suelo no es tu lugar, vamos, levántate, el suelo no es tu lugar Levántate, 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 levántate Yo moriré, yo moriré, yo moriré aquí Te muertas al mío lo que tú estás en victoria Te muertas al mío lo que tú estás en victoria Por la muerte del diablo, que tú no estás derrotado Por la muerte de victoria, por la muerte de victoria Por la muerte de victoria, por la muerte de victoria Cuéntame victoria, cuéntame victoria No me dejarás morir, no me dejarás morir En la noche naciendo, no me viviré No me dejarás morir, no me dejarás morir 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya mucho! ¡Aleluya mucho! ¡Aleluya mucho! ¡In Sahinus! ¡Aleluya mucho! ¡Alguien que sentirá mucho! porque hay momentos que no puedo más, pero yo sé que no me sostendrás. Sócórreme, necesito de tu paz, porque hay momentos que no puedo más, pero yo sé que no me sostendrás. Sócórreme, 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 divártelo, sócórreme, no me voy a morir. Sócórreme, 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 Cocolebé, 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 Hoy no necesito de encontrar. Hoy en la luz en los que me hicimos a morir, Hoy en la luz en los que me hacido de encontrar. Cocolebé, necesito de encontrar. Bueno, no me estás tan malo más Pero yo sé que tú me has dejado de mirar Y el te juro que me dejas ayudar Yo le he dicho que me dejas ayudar Y el te juro que me dejas ayudar Yo le he dicho que me dejas ayudar Yo le he dicho que me dejas ayudar Hoy yo no sé porque yo sí no sé Tantas canciones que tienen que ver con lo mismo Yo no sé porque yo empecé con una canción Terminé mezclándola Pero Dios sabe por qué me dejas con este lugar Y me dejas que está mezclando en este lugar Y que necesito escuchar esta mano Y aunque no pueda más Ahí está el palacón Y aunque no pueda más Porque no te quita porque te quita Pero yo no voy a dejar la vuelta de cortina Porque el cielo sufre violencia Pero toda la magia se va a levantar Tú no voy a estar rápido Pero termines con mitad de camino Y tú estás arrastrando Porque tú vas a llegar a lo que Dios te prometió Porque no te quita ese propósito Que tú vas a cumplir a los días ¡Vive! Como el que a veces no entendemos muchas cosas. Pero lo que no entiendas ahora lo vas a entender de ti. ¡Glorio! Porque en medio del camino yo te voy a dar la sabiduría, la madurez. Pero cuando entiendes muchas cosas no entiendes ahora. ¡Glorio! ¡Vive! ¡Vive!